En tu depa de soltero puede suceder cualquier cosa. Independencia, seguridad y relaciones. Al final del día, la soltería es una excelente compañía. Depa de soltero, con su anfitrión, Toño U. Bueno, después de haber escuchado esto, esta musiquita que arrancamos, pues ya están aquí en la mesa. Bueno, Vico ya había caído acá al depa con otro proyecto. Buenas noches, Vico. Buenas noches. Y Alberto. Sí. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. Todavía aporreado de anoche. Todavía no se quita la cruz. Todavía no se quita la cruz. Bueno, es que estamos en Guadalupe Reyes. Es aceptable. Sí, sí, es pecado. Es aceptable y además socialmente aceptado, como dices. Entonces, bueno, pues hoy vienen Vico y Alberto acá porque los trae su banda que se llama Caicedo. Así es. Que primero, pues la portada está bien bonita. Gracias. El arte es tuyo, ¿no? No, de hecho es de Vico. Ah, sí. Pero ahí hay una colaboración, ¿no? Sí, sí, pues entre todos. Ahí hacemos. De hecho, todo el proyecto es una colaboración. Pues sí. Pero bueno, ¿de qué va Caicedo? Yo no tuve ahorita como la chance de escucharlos, pero sería chido que nos platicaran cómo está sonando, qué andan buscando, cuánto tiempo tienen haciendo, que ya editaron un EP, ¿no? 100% dice ahí. Independiente. Con nuestras propias armas. Sus propias armas. ¿Cuáles son estas armas que compone Caicedo? Creo que son más que nada las ganas de hacer música, ¿no? Porque creo que todos venimos acostumbrados de que para poder hacer un disco necesitas mucho dinero, ir a un estudio. Y en este caso realmente nos enfocamos en las ganas de querer hacer música. Entonces, pues a buscar, ¿no? Nosotros mismos comprar equipo a lo mejor no fue el más caro. O el último modelo. El último modelo. Porque puedes comprar un equipo bueno de un modelo 2008, digamos, porque se me ocurrió un número, pero también te da un buen sonido. Y si está bien la maquinita, pues ánimo, ¿no? Sí, nada más trabajar, la verdad. Sí, este. Y pues así tal cual, ¿no? Digo, que no nos fuera a detener. Pues él no, él a lo mejor no puede ir a un gran estudio. O sea, más bien fueron las ganas de querer hacerlo y pues creo que ha salido bastante bien. Órale. Lo he oído muy bien. Órale. Ustedes también tocan en diferentes bandas. Tú también, Alberto. Bueno, Vico ya nos ha dicho, ya nos visitó con esta... Doroteo. Doroteo. ¿Pero tú tocas en otra banda también? Pues tengo un proyecto como de tributo a Pink Floyd. Ah, órale. Pero eso es más como, más aparte, ¿sabes? Como no es tanto como música original. Sí, no, no, no es este, como un proyecto de... Más de trabajo. Más de trabajo, ¿no? A ver cómo le hacían estos muchachos de Floyd para sacar estos sonidos. Oye, el otro día me dijeron ahorita que tocaste que Pink Floyd está en los Hertz 300. ¿Algún choro me dijeron ahí? No sé si... 432. 432. ¿Qué es eso? A ver. Pues es la frecuencia con la que vibra la música. Ajá. Normalmente todo está en 440 y bajas un poquito la frecuencia con 432. Y yo en realidad no sé mucho del tema, pero se dice que algo así los nazis impusieron el 440 para que no vibráramos igual con la música, no sé qué rollo. Órale. Pero sí es un tema muy especial. O sea que en el 432 es donde nosotros podemos vibrar sabrosamente con un Dark Side of the Moon. Ajá. Que ese me imagino de haber estado grabado en esa frecuencia de P a Pan. 432. ¿No? Sí. Entonces, bueno, quién sabe, de ahí les están, a lo mejor le echaron mala onda y al señor Zinkler y... Sí, sí, sí. O sea... ¿Quién sabe a quién se le hubiera ocurrido? A lo mejor fue un error, ¿no? Un accidente de estos. Sí, pues internet también tiene muchas cosas ahí. Bueno, entonces, pues eso también desarrolla mucho como, pues el gusto por hacer las cosas muy bien hechas, ¿no? Si estás interpretando a estos grandes artistas, este, que yo creo que a todos los que estamos como en, este, que nos gusta la música, pues en esta isla desierta debe de irse el Dark Side of the Moon, ¿no? Yo creo. Sí, no. Nada más para no meternos en bronca en toda la colección de los Floyd, pero este sí lo agarras y te lo llevas a esa isla desierta, ¿no? Sí, señor. ¿No? O sea, cinco discos que te hacen. Cinco se me hacen bien poquitos con un iPod de no sé cuántos miles de gigas ya, entonces, ya no se puede hacer esos playlists, ¿no? De diez discos románticos. Me refiero a que si tuviera que escoger cinco discos para irme de vacaciones un mes, seguro me llevaba ese. Sí, ¿verdad? Órale. Y bueno, y entonces, ¿se empiezan a formar desde hace cuánto? ¿Cuánto ya? Así como banda, tenemos unos ocho meses. Más o menos. ¿Ocho meses? Bueno, poco, ¿no? Sí, en realidad es poco. Sí, qué chido. Pero lo padre del proyecto es que, pues, todos llevamos en la música ya un buen rato. Ajá, sí. Este, y algo de carrera, pues, de todos lados. Este, por ejemplo, Obby, el bajista que no está acá, toca en Fauno y en The Polar Dream, que son bandas, pues, sobre todo The Polar Dream que viene de un tour por el Reino Unido. Sí, ¿no? Que ya tienen como algo de fama, ¿no? Sí, ya tienen su carrera y todo, muy buena banda. Nati toca conmigo en otra banda que se llama Belbarum. Este, Albert, pues, también ya tiene muchos años como guitarrista. Y Juan, el charanguista, también tiene un buen rato. Él es multiinstrumentista, también es guitarrista y a él lo conozco desde hace muchos años. Entonces, todos tenemos ya un rato haciéndole al loco ahí con la música. Oye, y ahora, o sea, con este rato haciéndole, como dice Vico, haciéndole al loco, haciendo música, este, ¿cómo se les ocurrió el nombre? ¿Qué significa este...? Bueno, es que el año pasado tuve la oportunidad de estar en Colombia, en Medellín, y entre la gente que conocí yo les preguntaba por escritores, porque yo nomás conocía a Gabriel García Márquez, honestamente. Y yo les decía, pues, me gustaría saber de algo distinto, interesante. Y todos, todos me mencionaban a un escritor caleño al sur de Colombia que se llama Andrés Caicedo y a otro escritor antioqueño que se llama Gonzalo Arango. Entonces, me puse a investigar, compré algunos libros, me puse a leer y me pareció muy interesante que la máxima obra de Andrés Caicedo se llama Que Viva la Música. Y desde el título me identifiqué instantáneamente. Pues, ¿cómo no? Y lo más interesante es que el día que se publicó su obra se suicidó, a los 25 años. Cámara, ¿no? Sí, es muy interesante, pero... Y la novela es muy, muy padre, es muy intensa, este... Muy irreverente, rebelde. ¡Oh, qué! Es una novela. Ajá. Y de ahí, pues, ¿ustedes también ya lo leyeron a Caicedo? Sí, yo ya lo leí también. Órale, entonces, pues, órale, ya nos dejaste aquí tarea. Sí, te lo recomiendo mucho. Sí, claro. Entonces, pues, de ahí viene el nombre. Sí, Caicedo, por Andrés Caicedo. Por Andrés Caicedo y como un homenaje a Que Viva la Música, ¿no? Sí, que Viva la Música. Claro, rebeldía, por lo que comentaba Albert, de que... Perdón. De que eso mismo, ya huele rico el café. Ajá. No, 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 espérense. Hice unas costillitas. Ajá. La verdad, yo no hice el barbecue, ¿eh, muchachos? O sea, sí lo compré, pero las costillitas, pues, ya las rocí, están en el horno. Y, pues, este... Aquí ya los estaban esperando las caguamas, este, como patitas de pingüino. Así es que, pues, adelante. Pero, bueno, ahorita pasamos ya a Cal Whisky y al tequila, como me vayan, dice. Para conectarla. Para conectarla. Para conectarla. Mire, ustedes sí saben, señor. Oye, el otro día estuvieron aquí los chicos de Azul Violeta y hablábamos como del tema de cómo ahora, por ejemplo, ellos pues ya tienen una carrera, en cualquier lugar los conocen, bueno, de muy gran parte de la república. Pero, por ejemplo, ustedes como que están empezando y que están, pues, con otros proyectos y que a lo mejor, pues, uno de sus miembros ya se aventó un escenario allá en Inglaterra. ¿Ustedes cómo ven la industria? ¿Ustedes creen que puedan vivir de esta banda o de alguna de otras de las bandas? ¿O cómo le van a hacer? ¿Van a seguir hueseando? Porque a lo mejor huesean en alguno de estos tiempos. O dando clase. O haciendo otras cosas. O haciendo otras cosas. O, este, bicimensajeros. Yo creo que es difícil, pero yo sí lo creo posible. Sí. O sea, digo, la gente cada vez muestra más interés o despierta más que hace unos años, ¿sabes? Y se nota. Y de igual forma es muy difícil, pero pues nada es fácil realmente. Entonces, es más bien ver. O sea, yo creo que mientras que tengamos las ganas de hacerlo, o sea, no hay por qué fallar. Claro. Este, decía, decía, creo que Hugo, no sé, que ya hay un montón de medios, ¿no? Este, de formas, de caminos para llegar y que la gente encuentre tu música. Yo, digo, aquí estoy con su página, caicedo.bandcamp.com. Bueno, pero ahorita la vamos a seguir diciendo de la página. Y vamos a ir a la pausa para que les sirva otra chelo ya a segunda velocidad. Sí, sí, otra. Venga. Y entonces nosotros a la pausa y estos muchachos siguen conectando. Venimos. Gracias. Gracias. Gracias.